Ojo con estas dos noticias del Barcelona, empezamos por el posible regreso de Messi. La salida de Leo Messi del FC Barcelona fue una necesidad económica que además le vino muy bien a Joan Laporta para poder mantener a flota el club culé, pero las lágrimas de despedida del argentino y el deseo del presidente han dejado las puertas muy abiertas para el astro. En tres meses el jugador reconocido como el mejor del mundo quedará como agente libre y podrá volver al club que lo vio crecer si así lo desea. La periodista Verónica Brunati afirmó que Messi se incorpora el 1 de julio de 2023 al FC Barcelona como agente libre. La comunicadora informó de las intenciones de ambas partes para que el rosarino regrese al club culé y pueda terminar su carrera con los que lo vieron desarrollarse y consagrarse como la estrella que es hoy en día. La temporada pasada fue bastante floja para Messi debido al proceso de adaptación por el que estaba pasando, donde anotó solo seis goles en la liga. Pero esta temporada comenzó con buen pie, mostrándose como el jugador que siempre ha sido. Cinco goles y siete asistencias en nueve partidos le convierten en un jugador interesante en el TAM 23-24, el Xavi Hernández en el Barça. En cualquier caso, el regreso de Messi solo será posible si Laporta puede liberarse de algunos jugadores que representan una masa salarial importante y que en este punto no son tan beneficiosos para el equipo. Joan afirmó hace algunos meses lo siguiente, no lo descarto. Ha sucedido con Dani Alves, que ya ha dicho que la edad es solo un número y además ha hecho un esfuerzo económico importante. Estás hablando de dos jugadores espectaculares, tanto Leo como Andrés. No puedo predecir el futuro, aún están jugando. Siempre los tendremos presentes, pero en este momento tenemos contrato en vigor con otros clubes. En la vida nunca se sabe. Por tanto, esta es la afirmación sobre el futuro de Leo Messi, de una persona muy cercana al argentino. Vamos ahora a hablar del futuro del Barcelona en Champions League, bastante comprometido. Tras la última derrota ante el Inter de Milán y vamos a ver los números que están haciendo en la ciudad condal para poder clasificarse, aunque sea como segundo de grupo, para la próxima fase. Para el FC Barcelona, la derrota en el Giuseppe Meazza complica sus aspiraciones de clasificar a los octavos de final de la UEFA Champions League. Terceros del grupo C con tres puntos, los de Xavi Hernández están obligados a vencer al Inter de Milán la próxima semana en el Sportify Camp Nou y sacar al menos siete de los nueve puntos restantes de la fase de grupos para conseguir la clasificación. Dado por sentado que el Bayern Múnich amarrará su pase la próxima semana ante el Victoria Pelsen en República Checa. Con su victoria el martes, el conjunto Nerazzurri llegó a seis puntos, tres más que el Barça y tres menos que el conjunto Bávaro. Un triunfo valaurana en Cataluña llevaría a los de Xavi Hernández de vuelta al segundo puesto por mejor diferencia de gol. Pero una nueva derrota ante los italianos les dejaría fuera del torneo a falta de dos jornadas si el Bayern vence al Pelsen en Chequia. A su vez, un empate dejaría al borde del abismo el conjunto culé, ya que en la quinta jornada toca recibir al conjunto munichés. Por ello, las cuentas obligan al Barça a llegar al menos a diez puntos para asegurar su clasificación. Vencer al Inter, sacar al menos un empate en el Bayern en casa y vencer a la victoria a domicilio, le darían a los de Xavi el pase a los octavos de final. Siempre que los de Simon Insagi no sumen los seis puntos en las últimas dos jornadas ante el Pelsen en casa y el Bayern en Alemania. A su vez, el gol a Veras será determinante. De momento, el Barça tiene cinco goles a favor y cuatro en contra, mientras que los Nerazzurri tienen tres tantos a favor y dos en contra. De ahí que, además, de asegurar el triunfo para los culés, sacar un resultado contendente la próxima semana en Camp Nou podría ser determinante. Del mismo modo, para ambos equipos será fundamental su partido pendiente contra el Bayern que, salvo sorpresa, llegaría clasificado a la jornada cinco. Por el contrario, si el Inter llegase a vencer al Barça el próximo miércoles y el Bayern derrotara a victoria en Chequia, los de Xavi estarían eliminados a dos jornadas para el cierre de la fase de grupos. Los de Simon Insagi llegarían a nueve puntos y los bávaros a doce. Pero, con el enfrentamiento directo perdido ante los italianos, a los culés no les darían las cuentas para clasificar, aun si el Inter cayera en sus dos partidos restantes. Así las cosas, el Barça estará más obligado que nunca regresar a la senda del triunfo si no quiere regresar al Europa League. Por tanto, estas son las cuentas del Club Cule para clasificarse.